Mira, viendo a don José Leuterio aquí en su casa, atendiendo el llamado de ustedes de la comunidad para que reciba apoyo a este hombre, básicamente su problema de salud no es tanto, es un señor de 75 años con enfermedad articular degenerativa, como ustedes le ven las rodillas, está un poquito deformada, ya camina lento, ya tiene que apoyarse con algo para poder dar pasos. El director del DIF le ofreció que se vaya del asilo y sería una buena alternativa para que el señor esté protegido, no dejarlo por aquí, pero el señor está consciente y él es dueño de su voluntad, si quiere se va con nosotros. Yo creo que es un tema social en que tenemos que convencerlo, a él. ¿Qué es lo que piensa hacer usted? Pues como le digo, pues hablar con mis muchachos, con las muchachas nomás, pero pasito hablar con ellos primero. Y pues muchas gracias, digo, porque ustedes como que era, vinieron y pues siguen viniendo. Muchas gracias por las visitas, les agradezco bastante.